Regresamos con más de Todo Bien y algo especial para ustedes, amigas y amigos. No se pierdan este bloque. Adelante, Carlita. Este bloque que nos interesa a muchas, pero muchas mujeres, porque llegó los tips de belleza, cómo maquillarnos, cuáles son los colores de temporada, cuál es la diferencia entre maquillarse de noche, maquillarse de día, para un adolescente, para una señora, todo eso aquí, gracias a Caterine, con su línea mask. Bienvenida, Caterine, gracias por estar acá. Buen día, Carla, buen día a todos. Vemos que nos acompaña una hermosa modelo, ella es Danielita, Danielita que ya está lista, que ya con su vestidito de gala. El maquillaje que nos va a presentar, y con unos ojos bellísimos. Además. Caterine, ¿qué nos vas a presentar ahora? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje de gala, como para ir a una fiesta, puede ser un matrimonio, un aniversario, un evento de noche, donde va aquí, ella está con un vestido de noche también, ¿no? Perfecto, muy bien. Con brillitos, qué sé yo. Pero yo veo, yo veo, bueno, y debe ser por la edad, justamente estábamos hablando del acné en los adolescentes, y muchas veces uno no sabe qué ponerse al momento de maquillarse. Así es, el día de hoy también vamos a dar tips con soluciones para ese tipo de piel, ¿no? Perfecto, me parece muy bien, Caterine. Ajá. Bueno, aquí en este caso, Danielita, ya está maquillada la mitad del ojo, ¿no? Con unos tonos verdes. Primero vamos a maquillar el ojo. Cuando hagamos un maquillaje de fiesta, que utilizamos mucho polvo, mucho brillo, se cae el maquillaje del rostro. Yo recomiendo que primero maquillemos los ojos. Perfecto. Y luego el rostro, ¿no? Perfecto. Bueno, ahorita estoy utilizando una base en crema. Ya. Ya, y lo vamos a aplicar en la mitad del párpado móvil. Sí. Estos polvitos en crema facilita bastante, ¿no? Le da un poquito más incluso de textura al maquillaje. Dura más. Dura más. Así es. Qué bien, qué bonito. Qué tono de verde ese me gusta mucho. Sí. Es metálico, ¿no? Sí, este es un Ivy. Un tono Ivy. Ivy es este... Como te digo, es en crema, es indeleble. O sea que no se sale, por eso me gusta utilizarlo para este tipo de maquillaje, ya que nos va a durar toda la noche. Toda la noche. Y a pesar de que uno baile... Así es. Respira un poquito. Respira un poquito. Un poquito, se mantiene. Así es. Perfecto. ¿Qué más? Ahora encima de esto voy a aplicar, voy a utilizar mi paleta de colores. Ya. Y voy a irme por un tono manzana. Un verdecito manzana. Para iluminar un poquito. Para darle luz. Ajá. Y lo voy a aplicar encima de lo que ya apliqué. Ah, encima, en todo. Sí, encima. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. No nos preocupemos, luego vamos a difuminar todo esto. Ya. Muy bien. Ahora con un tono gris, vamos a marcar el ojo. O sea, toda la mitad del ojo. Primero lo marcamos, ¿no? Como dándole un marco a lo que ya hemos hecho. Perfecto, ya. Estamos enmarcando. Así es. Este es un tono gris que si te fijas al mezclarse con el verde, queda como otro tono verde. Un poquito más oscurito. Así es, ¿no? Así que bonito. Y al momento de difuminar no nos olvidemos que es dando círculos, ¿no? Ahí lo tenemos. Acabo de darme cuenta, Kate, que sos zurda. ¿Puedes creerlo? Sí. Acabo de darme cuenta. Ahora ahí lo tenemos. Ya. Ahora vamos a irnos con el negro para dar profundidad. Perfecto. ¿No? Además que como es un maquillaje de noche. Se puede. Se puede. Ocupar mucho y sin temor, por favor, al color negro. No tengan miedo. Las personas, las mujeres, muchas veces le tienen un poquito de así, de que no me ponga mucho negro, no me gusta. Así es, ¿no? Mirá que aquí no estoy utilizando gran cosa. O sea, simplemente un toquecito. Para darle el toque. Además que ya lo necesitan. Así es, para dar profundidad. Esto es necesario. Dar profundidad al ojo. Así sea un maquillaje de día con un café más oscurito. Ya. A mí me agrada mucho. A ver, abre. Ahí lo tenemos. Luego vamos a aplicar un tono claro para levantar el párpado. ¿No? Esto aquí, en el hueso del ojo. Bien abajito de las cejas. Así es. Ya. Muy bien. Con un tono clarito. Nos da ese efecto de levantar la mirada también, ¿no? Ahora vamos a, acordémonos que es un maquillaje de noche. Vamos a aplicar un poco de brillo. ¿Brillo dónde? ¿En los ojos? En los ojos. Ah, ya. Perfecto. Nuestro brillito. Yo lo voy a aplicar en el medio del ojo. A mí me gusta utilizar esta técnica para iluminar la mirada. Este, botamos el exceso del brillo para que no se nos caiga. Para que no caiga mucho. Y mira, en el medio doy toquecito. Perfecto. Y luego difumina un poco. Perfecto. ¿No? Ahí está. Con pocos pasos hemos hecho ya un maquillaje de noche sencillo. Lindísimo. Así es. Ahora vamos a delinear el ojo. Para enmarcar lo que hemos hecho, ¿no? Y agrandar nuestra mirada. ¿Abra, por favor? Esto puede ser dependiendo de la comodidad de quien se está maquillando. Hay personas que prefieren el delineador líquido. Hay otras personas que prefieren el lapicito. ¿Abra? Depende de la costumbre. Fíjate que aquí estoy llegando hasta el extremo interno. ¿Ya? En este tipo de maquillaje por su tipo de ojo de... Hasta el lagrimal. Hasta el lagrimal, sí. ¿Ya? Muy bien. Porque como el tono verde necesita un buen marco. ¿Ya? ¿No? Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí está. Luego vamos a marcar las cejas. Un poquito, ¿no? Bueno, esto es cuestión de gustón. Las cejas. Ahí está. Marcar siempre. Dicen que es el marco de la cara, de la mirada. Las cejas. Hay que darle también su espacio, su importancia a las cejas al momento de maquillarse. Siempre con un tonito claro. No se pongan negro, ¿no? Siempre cafecito. Ya. Ahora, para finalizar, ponemos eso del... Sí. Voy a utilizar ahorita, faltan las máscaras. Voy a utilizar, como es de noche, para no llegar a las pestañas, postiza, una pre-base de pestañas que nos ayuda a agrandar. Esto también es de más. Así es. Esto hace que tengamos pestañas, que se vea el ojo con más pestañas. Mira, va, va, va. Sí, necesito eso. Nos agranda las pestañas, ¿no? Ya, y encima se pone ya la máscara. Muy bien. Mira, al medio. Además, hay que... Tienen que sobresaltar los ojos de Daniela, que son bellísimos. Mira para arriba. Muy lindo. Así es. Mira, ya lo tenemos. Voy a limpiar primero lo que hemos trabajado. Ya. Que se nos manchó un poco. Mira para arriba. Con un poco de base. Ahora sí, ponemos la basecita. Sí, antes de aplicar la base, vamos a tocar este tipo que estábamos hablando, ¿no? Del tema del acné. Yo recomiendo que utilicen un primer. Siempre el primer para los poros. En este caso, que nos va a sellar los poros. Ya, ¿no? Y nos iguala el tono de la piel. Y no tengamos miedo en ocupar los productos. Además, que sabemos que los productos de más son productos para la piel. Que no nos va a producir ningún tipo de alergia. Hasta una base de mineral. Me va a alterar. Sí. Perfecto. Mientras le terminas de aplicar, permítame, por favor. Quiero agradecer, como todos los días, a la tienda que me viste. Estoy hablando de Fashion Love. Me encanta ahora la tenida que tengo. Miren ustedes, anímense. Es una faldita súper linda. Me voy a quedar corta adelante, más larguita atrás. Sí, con esta blusita también que me encanta. Gracias a Fashion Love. Los zapatos, como siempre, casa Elena. Miren ustedes, qué belleza el zapato. Zapatos de temporada. Siguen las tachas, siguen los brillos. Anímense. Muy, pero muy lindos. Gracias a casa Elena. También, mis agradecimientos muy especiales al Salón Anita, que siempre está pendiente de mi arreglo personal, tanto en mi cabellito como también en mi maquillaje. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, me voy con Caterina para ver cómo va. Ya está aplicando todo lo que es la base. Así es. He aplicado también un corrector ahorita antiséptico. Este corrector es transparente. Ya. Ya te lo muestro aquí el producto. Perfecto, ya. Ya le apliqué a ella. Eso lo aplicas en las zonas donde tienes granitos o alguna inflamación. Al ser antiséptico nos desinflama. Y lo protege también. Lo protege, lo cura. Y además le quita ese rojito. Perfecto. O sea, que hace que el maquillaje se nos vea más. Se neutralice, ¿no? Exactamente. Ya. Perfecto, muy bien. Ahí está. Estamos viendo la aplicación. Y solamente faltarían los labios para finalizar, Caterina. Ya, así es. ¿Qué color le vamos a poner acá? Aquí estoy utilizando un Marilyn, que es un tono entre naranja y rosado. Perfecto, ahí está. Que va con su vestido, ¿no? Bellísimo. Normalmente en la noche nos atrevemos a usar colores un poco más fuertes, ¿no? Me gusta. Ahorita lo vamos a poner. Perfecto. Perfecto. Venga, mejor piso. Ya estamos, ya estamos. Casi en lo último, por favor, para que vean ustedes lo sencillo. Pero siempre contando con buenos productos. Así es. Recordemos que esta línea es a base de minerales, o sea que no nos hace daño en la piel, ¿no? Que al contrario nos ayuda, nos aporta vitaminas, en el caso de este labial que estoy aplicando, ¿no? Perfecto. Perfecto. El cal delineador, ¿no? Ahorita lo voy a hacer aquí, que yo lo voy a limpiar, que lo estoy viendo de este lado. Sí. Ahí está. Perfecto. Y yo la voy a invitar a la hermosa Danielita, que se pare para que luzca su vestido muy lindo, que es de noche, junto con su maquillaje. Bueno, me imagino que Danielita es adolescente. Bueno, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Vení, mi amor. Parate. Gracias, Caterine. Gracias a Danielita también. Ahí están. La están viendo hermosa ella. Gracias a Más también por brindarnos todos estos productos que no solamente nos dejan bellas para lucir hermosos en cualquier ocasión, sino también son productos que ayudan a mejorar nuestra piel. Qué lindas. Gracias, Caterine. Gracias a Más. Gracias.